El día miércoles por la tarde recibimos el cargamento de despensas infantiles aquí en las instalaciones del DIP Centro y estamos invitando a todas las personas beneficiadas en este programa que asistan en el transcurso de esta semana que entra tenemos fecha límite hasta el día viernes 14 en horario de 9 a 3 de la tarde y pues los invitamos a que todos asistan para poder recoger esas despensas en esta ocasión van a ser dos entregas por lo cual se pide que acudan con su cooperación de 40 pesos que el DIP Nuevo León nos pide a través de ese programa es del programa de despensas infantiles si teníamos las despensas del programa PASAP ellos ya estuvieron recogiendo en el transcurso de esta semana ya fecha límite tenemos este próximo lunes para ya todas las personas que no las recojan pues estarán tramitando las bajas correspondientes y y y ¡Gracias!